No puedo creer que me hayas besado y no tengo ningún recuerdo de eso. Ya te lo dije, tuve que hacerlo, no fue porque quise. Un Akuma te tenía bajo su hechizo y los besos rompían los hechizos, ¿lo sabías? Ese beso no significó nada. ¿Sabes? No cualquier beso. Un beso de amor verdadero. ¿Qué hace? Solo el amor verdadero rompe hechizos, mi Lady. Así que si no hubiese estado enamorada de mí, el beso no hubiera funcionado. No te hagas falsas ilusiones. Te quiero, pero solo como un amigo. El amor no tiene que ser romántico todo el tiempo. Está bien. Supongo que tienes razón. Puedo vivir con eso. Supongo que soy romántico sin esperanzas. Ah, ¡aléjate! Tienes una cosa mirada tan seductora. Tienes una cosa mirada tan seductora. Saludos para... ... ... ... ...